Música Es sábado, son las 6.50 de la mañana Temprano es Normalmente es ahora cuando grabo mis videos Pues ya está saliendo el sol Y ahora no, ahora parece que Son las 4 de la mañana Cada día es algo más tarde Para el trabajo, para el trabajo Y cada día es más oscuro Como si fuera más temprano Y no, no salgo más temprano En serio que estoy saliendo a la misma hora de siempre Y si está muy muy oscuro Vengo a 15 Vengo muy lento, el día de hoy vengan y vengan Y para ser sinceros Ya le hace falta su Manita de gato Ya le hace falta un poco de De amor, no le he dado amor En algún tiempo y si ya está, muy muy sucia Buenos días amigos ¿Cómo están? El día de hoy Este día pues me regresaron Llegué tarde al Hale Y me regresaron Estoy aquí con mi Beni Y pues vine aquí al Cerro de la Estrella Vamos a desestresarnos un poco Y me gusta cómo se ve el día de hoy A ver qué tal nuestro día Es un día nublado No hay mucho sol Ahí está el sol y está tapado por las nubes Aquí está el cielo azul Y no sé, tal vez llueva Se ve que va a llover De ese lado Acá está más despejado Pero igual está nublado No está tan negro como ahí atrás Allá sí está peo Sí, pues bueno A ver qué tal Nos va el día de hoy Vamos a Vamos a hacer que este día Ya que no fui a trabajar Pues sea bueno Siempre que voy a A descansar La verdad es un día perfecto Y bueno Continuamos La verdad es un día perfecto Son las 3 de la tarde Es un día muy tranquilo Ya se empiezan a sentir Los climas Bueno, el clima De invierno Ya ahí empieza A sentirse un aire Rico Fresco Sinceramente esto me gusta Vengo a mi Beni Voy saliendo del trabajo Y bueno Nos dirigimos A un lugar Un lugar donde va a haber Un evento Que va a estar bueno Va a estar bueno Bestia No sé quién dormía aquí Pero dormía Reyos Me acabo de desenclipar Porque Vengo en la Beni Este es otro día Como les decía Este lado Acá En ese cruce Hace unos días O semanas Yo creo Un carro me pegó Venía igual Con mi Benito Venía clipado Y justo al cruzar Hay uno No fue un golpe fuerte El que me dio Pero sí Sinceramente Sí fue Algo que Absurdo No debía de haber pasado Porque al cruzar Solo me dijo Que me quitara Yo traía los clips Imagínense Yo traía los clips Y en ese momento Pues me los quité Hubiera cruzado Miren Por ejemplo Aquí Va a salir Y no es como que se frene Pero bueno Eso no importa Entonces Yo iba saliendo De la calle Crucé Y por querer Arribasar O ganarme El paso Le di un jalón A su carro Y Me Me pegó Fue un golpe Muy ligero Muy leve La verdad No fue así Como que algo grave Pero Les digo Si hubiera estado Enclipado Pues si me hubiera Ganado Ganado el peso El golpe Y me hubiera caído Afortunadamente No lo estaba Y ya después Ya cuando Se la hice de a tos Se la hice de a jamón Me dice Es que no te vi Creyó que me iba a dejar O no sé Porque si como que lo vi así Y me dijo Ah quítate Queriendo agregar Y no me quité Se la hice de a tos Y ya después Ya fue cuando me dijo Es que no te vi Digo Ah si no voy rápido hermano Voy cruzando El auto de al lado Me vio Que tú no me hayas visto Ay no Entonces no sabes manejar Ya Estuvimos alegando Y pues bueno Ya después ya Después de un rato Ahí alegando Y discutiendo Pues ya Este Pues todo esto Resultó bien Afortunadamente Ya después me fui Tenía que ir a trabajar Y el no El no sé a donde iba Pero Pues si 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 Hoy en día Hay muchos 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 Malos conductores No todos Claro Porque también Hay ciclistas Que no Respetan Ni manejan Bien Pero en este caso Esa vez si fue así Como que extraño Absurdo Pero bueno Es así Es así como todos los días Nosotros que nos transportamos Nos gusta la bici Y Estamos Arriba De ellas Es por las ciudades Como nos vamos Ganando Un poco de experiencia A través de Estas cosas Y hay calles Créanme Que hay calles Donde La verdad Son un peligro Son un peligro Y bueno Espero pronto Grabarles un video Acerca de eso Aquí en estas circunstancias Yo me estoy dando cuenta De la importancia De dormir bien Descansar Principalmente Hidratarme Comer bien Y seguir mi cuerpo Manteniendolo en forma Mis piernas No solo son las piernas Pedalear También son los pulmones Las piernas Bueno Brazos Pies Tobillos Todo 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 Estoy bien Yo me siento bien En escaladas Me siento Mucho Mejor Que hace unos videos Anteriores Que en rectas Es donde siento Un poco el esfuerzo mayor No sé por qué Pero sí Aquí es donde Me doy cuenta Que me hace falta hidratar Y dormir mejor Descansar más El día de hoy Tenemos una vista increíble En el cerrito Tal vez mi cámara No hace justicia Pero podemos ver En serio Todo Absolutamente Todo Todo Lo que no se ve Otros días Hoy sí se ve Ahí está Cerrito de Guadalupe Las minas Más allá Ya está Zona Volcanes El Tjutli Está aquí Es este No se enfoca bien Pero bueno Ahí está Y vean Absolutamente Toda la ciudad Se ve Toda 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 Ahí está Muy preciosa Me noto Pero O sea En serio Toda 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 la ciudad Se ve Miren Miren Por allá La zona Oriente Todo Por allá Quiero ver Si se puede Subir a las pirámides Según yo Con bicicleta Ya no Allá arriba Pero Bueno Al menos Ahorita aquí Se ve Todo Perfecto Todo 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 Muy Bien Gracias. Gracias. Estamos en ciclovía sobre Avenida Tláhuac a la altura de Tlalteco. Bueno, transitar por aquí, vaya que es peligroso y pues como siempre hay que tener mucho cuidado transitar en estos lugares, aunque hay ciclovía, pues no siempre la respetan y sinceramente lo que es Avenida Tláhuac, siempre, siempre ha sido peligroso rodar por aquí, el surf existo urbano aquí en la Ciudad de México y más de este lado de la ciudad, pues implica un reto muy grande. Gracias.